Yo también Viejo querido, amo Felicitas de noche en mis sueños Vienes a mí me abrazando en el desierto ¿Dónde estás? No me he sentido Pero si eres contigo No tengo palabras Pero no puedo hablar con el desierto Que me pague tu barca en el alma Vienes a mí me abrazando en el desierto La defensa de amor A veces me ha perdido en tu risa Vienes a mí me abrazando en el desierto 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 Gracias.